¿Es verdad que Bryce Dallas Howard va a ser su Storm en las Fantastic Four? Yo creo que no, eso ya se desmintió, creo que lo estuvieron comentando, a ver... Sonó mucho, Bryce Dallas... pero creo que ya lo han desmentido, eh... No es que lo hayan desmentido, es que el medio que lo decía era como súper poco fiable, ¿sabes? A ver si Tomatazos nos dice quién era el... quién era el este. Bryce Dallas Howard... Ah, pues esto, esta gente de Geekocity, son estos medios que no... que lo hacen... Suena a Globosonda, ¿tú crees, Pezcom Pua? Yo creo que ni a Globosonda, suena a Invent Total, ¿no? No sé. Yo creo que suena a Invent bastante, bastante. No sé, eh, o sea... No sé yo si a Bryce Dallas Howard... Como su Storm... No sé, como directora sí que la veo, eh... Como directora de una película de Marvel sí que la veo. Ya ha dado el paso en Star Wars, o sea, te quiero decir, ya ha estado trabajando con Disney como directora en Star Wars... Tanto en Mandalorian como en... ¿De Book of Boba Fett al final dirigió algo? No estoy seguro, creo que sí. Creo que sí, pero bueno, en Mandalorian ha dirigido varios capítulos y lo ha hecho muy bien. O sea, que Bryce Dallas Howard en Disney como directora ya ha hecho sus pinitos. Entonces, ¿que le den una película de Marvel en algún momento? Bueno, no sé. ¿Será Emily Blunt? Igual, eso yo creo que... Eso también es rumor, es bueno, más que rumor es fancast, ¿no? La gente decía que quería a Emily Blunt como... Como... Como su Storm... Estaría muy bien. Creo que en Boba Fett dirigió el capítulo de Cat Bane. A mí me suena que sí, que en Boba Fett también dirigió alguno, pero no estoy seguro. No sé, no sé... A ver... Google... Google... No, Google... No. Bryce Dallas Howard... Boba Fett... Boba Fett... Brilla como directora... Sí. Por lo menos... Sí, correcto. Si habréis dado a las Howard desde que hizo Mandalorian, la gente empezó a pedir una película para ella y todo eso, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno. Pero sí, lo de Emily Blunt también es... Emily Blunt... Sue Storm... Sue... No, Sue... Sue... Joder, no sé escribir... Aquí, aquí. Emily Blunt... A ver... Mira, del 13 de mayo de 2021. Ella misma descarta interpretar a Sue Storm para Marvel... No sé qué, no sé cuántos... Emily Blunt responde a los rumores... O sea, ella misma ha dicho que... Bueno, ya, pero no nos riemos... No nos... Ya me dio al John Skrasinski... Pues bueno, pues el fancast, ¿no? El fancast... De que... De que metan a Emily Blunt... Pues... Quedaría guay. Quedaría guay. Sería... Sería guay. O sea, estaría bien. No sé. No sé qué tendrán pensado, ¿eh? Porque tampoco... Tened en cuenta que al John Skrasinski este lo hemos visto, pero... Es de un universo. El Reed Richards que saquen en la película de los cuatro fantásticos... Que ya está anunciada. La película de los cuatro fantásticos ya está anunciada. No tiene fecha y no sabemos nada porque es como más largo plazo. Pero no sabemos realmente quién va a ser... Quienes van a ser el casting de esa... De esa película. No sé para... A ver... Cuatro fantásticos... Fantásticos... Marvel Studios... Es que no sé si dijeron fecha, ¿eh? Que... A ver... Los cuatro fantásticos de Marvel confirman... Ah, han confirmado que los productores van a ser los mismos que The Moon Knight. Correcto. Pero poco más. Es que no se sabe nada más. Es que esta película es para dentro de bastante tiempo. Disney dan más libertad creativa en las series. Las películas como que las controlan más... Yo creo que sí, pero cuidado. Porque ya hemos visto el caso de Sam Raimi en Doctor Strange. Que aunque sí que es verdad que a Sam Raimi le habrán puesto la correa y no le han dejado hacer... Exactamente. Pero se ve mucho de Sam Raimi en Doctor Strange. Y a Chloe Zhao, por ejemplo, en Eternals, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Aún habiendo una línea definida por donde tiene que ir... Aún así, hay mucho de Chloe Zhao en Eternals, ¿no? Entonces, creo que lo de la libertad creativa de Marvel en las películas era cierto... Era cierto hasta, yo te diría, que el final de la fase 2. Yo creo que para la fase 3 ya se dio un poquito más de libertad. Pero por eso, porque las películas de Marvel estaban empezando a ser un poco impersonales, ¿no? Pero bueno, pero mira, por ejemplo, James Gunn en Guardians de la Galaxia... James Gunn en Guardians de la Galaxia también dejó su sello. Y Guardians de la Galaxia tiene mucho de James Gunn, ¿no? Entonces, hay casos de... Hay casos que son... Que son... Pues eso, que ves mucho el sello del director, ¿no? ¿Podrían salir los Cuatro Fantásticos en Secret Wars? Pues... Deberían, ¿no? Deberían. También habrá que ver qué Secret Wars hacen. Porque Secret Wars, según yo tengo entendido en Marvel, hay dos. Yo conozco las clásicas. Pero luego sacaron unas nuevas Secret Wars, que yo me acuerdo que las empecé a leer y dije... Esto es infumable. Y no lo acabé. No sé cómo... No sé cómo iban las Secret Wars nuevas de Marvel, los cómics. Pero las... Y las primeras Secret Wars es tremendo porro que... Para hacerlo, ¿no? Es una movida un poco loca. Que yo creo que... Con el tema de que los universos confluyen y tal. Que nos explican un poco en Doctor Strange. No vamos a dar muchos datos, por si alguien todavía no ha visto Doctor Strange. Pero ahí nos hablan de... ¿Cómo lo llaman? Incursiones, ¿no? Creo que lo llaman en la película. Pues eso, que al final es un choque de universos y tal y cual. Por ahí creo que va el rollo de las Secret Wars nuevas de los cómics, ¿no? Porque las Secret Wars viejas eran en plan de... Venga, a todos los héroes y todos los villanos a pelearse, ¿no? Y era un poco así. O sea, las Secret Wars viejas esas era como una excusa para meter a todos los personajes en los cómics. A todo el mundo peleándose. Y ya fuese pues eso. Entonces entiendo yo que la cosa irá más por las nuevas Secret Wars, ¿no? Pero es que yo ya te digo, yo empecé a leer las Secret Wars nuevas y no me gustaron nada. Me acuerdo cuando salieron en grapa. Me leí dos o tres grapas y dije ya. No, no, paso. No me gusta, no me gusta. Ojalá sea así. Hay que ver otro Silver Surfer. Hombre, otro Silver Surfer veremos seguro. Veremos seguro. Yo creo que en el UCM veremos a Galactus, veremos a Silver Surfer. La película de los cuatro fantásticos. Yo quiero entender que tirarán por ahí, ¿no? Ojalá. No sé, estaría guay. Estaría guay. A ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen. Yo el problema que tengo con la fase 4 es que mientras en la fase 1 sabías que todo desembocaría en Thanos, aquí no parece haber nada decidido. Decidido está. Se sabe que el villano de esta nueva fase, no porque son varias fases, bueno, el nuevo gran villano de Marvel va a ser Kangel Conquistador. Eso es lo que se sabe y se sabe ya. Ya nos lo han presentado el Loki. Ya se sabe que va a aparecer como villano en Quantum Mania, en la de Ant-Man. Entonces, ahora mismo es verdad que todo está un poco que no se sabe qué va a pasar, pero sabemos que todo va a desembocar en Kangel Conquistador. Entonces, Kangel Conquistador es un villano espectacular y puede estar muy guapo de cara a tal. Pero claro, pero antes de meterte a Kangel Conquistador tienes que desarrollar un montón de cosas. De universos paralelos, de líneas temporales. Entonces, están un poco ahora así. Te están explicando lo de la TVA, los universos paralelos, los viajes en el tiempo, el mundo cuántico, no sé en qué. Y con todo eso, cuando llegue Quantum Mania, que será cuando ya nos presenten a Kang como el verdadero villano, pues ahí ya tendremos como esa primera aparición de Thanos que vimos en... ¿En qué película fue? En la primera post-créditos esa... No, fue en Guardianes de la Galaxia, ¿no? En Guardianes de la Galaxia ya salía Thanos, que ahí fue cuando se presentó por primera vez, entre comillas, con Ronan y tal y cual, no sé qué, ¿no? Creo que fue en Guardianes de la Galaxia. El UCM necesita a los X-Men, sí, y llegarán también, yo creo. Llegarán, en algún momento también llegarán. Primero yo creo que van a meter Cuatro Fantásticos, ¿no? A lo mejor lo de los X-Men te meten una cuñita por ahí, pero los X-Men yo creo que van a esperar más todavía. A mí, yo tengo mucho hype por Cuatro Fantásticos, ¿eh? Cuatro Fantásticos me gusta mucho, la verdad. Menos la última película que se hicieron fue una puta basura, pero las dos películas esas viejas de los Cuatro Fantásticos, si las ves en realidad, a ver, las tienes que ver con el ojo crítico de una película de esa época, ¿no? Porque tiene las típicas cosas clichés de esa época, pero no están mal, ¿eh? No están mal. Chris Evans ahí haciendo de Antocho Humana, es increíble. O sea, esas películas no están mal, no están mal. No son una basura, tampoco son la panacea, pero no están mal. Y yo volver a ver a los Cuatro Fantásticos... Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Los X-Men, pues yo digo que llegarán también en algún momento. Bueno, ya nos han metido a Charles Xavier, ¿no? Y tal, entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con los X-Men. Pero tiene pinta de que va a ir más para largo, ¿eh? Tiene pinta de que va a ir más para largo. A ver, objetivo, superar... Mira, ¿ves? Superar las versiones fallidas de Fox. Bueno, fallidas, fallidas. Ya te digo, si las ves como... Si las ves en su época y tal, no sé. La última esa que hicieron, sí, es verdad que fue bastante mala, ¿no? Fue bastante mala. ¿Ha puesto ironía con H? Espectacular. Increíble. Increíble. A ver... Y es que el propio Slater ya participó en el anterior reboot de la franquicia a cargo de Josh Trank. Aunque finalmente muy poco de su guión llegó a la versión final. Ah, que es el mismo. Que es el mismo. Buah. O sea, que el mismo productor... A ver. El letra confirmado que la próxima... Ya tiene productores. Claro, los productores de Caballero Luna también fueron los productores de esta. De la de los cuatro fantásticos lamentable. Pero dice que finalmente muy poco de su guión llegó. Vale. Bueno. Es por ello que prefiere mantenerse al margen de esta nueva versión. Eso sí, da por hecho que este nuevo reinicio de los cuatro fantásticos está en las mejores manos. Ah, vale, que no va a hacer de guionista. Va a hacer de productor y ya está, ¿no? Grant y Nick son productores asombrosos. Van a encontrar escritores y directores brillantes. Y no necesitan miedor en ningún lugar cerca de este proyecto. No puedo esperar a verlo como un fan. Pero solo debes saber que nadie aceptará una película de Jeremy Slater por una muy buena razón. Él sabe lo que ocurre aquí. Él sabe lo que ocurre. Yo con X-Men veo series, ¿eh? Dice Ivanky. Bueno. O sea, a ver, lo bueno que tiene... Lo bueno que tiene ahora mismo el MCU es que tanto películas como series están muy bien interconectadas. Y lo malo es que hay mucha gente que no ve las series. O sea, no os podéis hacer una idea. La cantidad de gente que he visto yo estos días diciendo que han visto Doctor Extraño, pero no han visto WandaVision. Y yo, pero... O sea, no puedes hacer eso. No puedes enfrentarte a ver Doctor Extraño sin haber visto WandaVision. Y hay un montón de gente que lo ha hecho. Hay un montón de gente que yo he visto en Twitter diciendo, es que no entiendo esto, no entiendo lo otro. Y la gente le dice, a ver, es que si has visto WandaVision entenderás que tal. Y dicen, no, es que WandaVision no la he visto. Ahora mismo hay que aceptar, tanto en Star Wars como en Marvel, que tienes que ver absolutamente todo. Ya sean películas o series, para enterarte bien de todo. Hay películas o hay productos que a lo mejor no afectan tanto, ¿no? Como puede ser Moon Knight. Por ejemplo, Moon Knight, aunque sí que es verdad que es del universo de Marvel, lo es porque lo aceptamos y te lo crees. Pero no tiene ninguna conexión. Pero ir a ver Doctor Extraño, donde Wanda, donde la Bruja Escarlata, tiene un protagonismo crucial y absolutamente total, sin haber visto WandaVision. Que es donde vas a entender todo el trauma que tiene ella, todo lo de la Bruja Escarlata, todo lo del Darkhold y todo eso. Es imposible. Es imposible. En Star Wars me acuerdo que mucha gente se sorprendió al ver vivo a Maul en solo, por no haber visto Clone Wars. Correcto. Eso es. Sí, sí, sí. Eso es. Sí. Y es que Clone Wars y Rebels también. Son muchas personas que no vieron Clone Wars y Rebels. Y luego, ¿qué ha pasado? Que cuando ha salido Mandalorian, por ejemplo, en Mandalorian hay un huevo de referencias a Clone Wars y Rebels. ¿Por qué? Porque lo está haciendo Dave Filoni. Y Dave Filoni, sus bebés son Clone Wars y Rebels. Entonces, a Mandalorian ha incluido un montón de cosas que vienen de ahí. Si no has visto Clone Wars y no has visto Rebels, vas a llegar a Mandalorian y va a haber un montón de cosas que no vas a entender, o que no vas a pillar, o que no vas a valorar. Entonces, hay que verlo. Yo soy va a todo el mundo. Hay que verlo. En internet hay un montón de sitios donde tienes el típico listado de capítulos esenciales o capítulos que no te puedes perder de Clone Wars y tal. Bueno, si lo quieres hacer así, pues hazlo así. Pero por lo menos vete esos capítulos esenciales. Lo ideal es verlo todo. Yo siempre digo que, bueno, verlo todo. Pero entiendo que dices, madre mía, necesito verlo porque la semana que viene, por ejemplo, ahora Kenobi, ¿no? Por ejemplo, Kenobi. Kenobi probablemente tenga un montón de referencias. Tanto a Clone Wars, tanto a incluso al Jedi Fallen Order, ¿no? Que ya estamos metiendo incluso videojuegos. Y claro, dices, vale, quedan dos semanas, no puedo verlo todo. Pues, bueno, por lo menos mírate los capítulos esenciales. Pero es que hay ciertas cosas que, como no las hayas visto, pues no vas a entender o no vas a valorar. Yo me acuerdo cuando hicimos los videos de Mandalorian, sobre todo los de la primera temporada. De hecho, nosotros crecimos un montón. Nosotros crecimos un montón haciendo los videos de Mandalorian. Y venía mucha gente preguntando cosas y era como, a ver, es que esto te lo explicaban en Clone Wars. O esto te lo explicaban en Rebels, ¿no? Hasta otro ratito, milagros. Muchas gracias por pasarte. Un besito grande. Pasa buena tarde. Los X-Men son mi supergrupo favorito. Necesito verles en el cine. Y si es con estética noventera, ya sería un sueño. O ver a esa Wanda haciendo dúo con Magneto. Hostia, es que eso estaría muy guapo. Eso estaría muy guapo. Yo me acuerdo, me acuerdo, los rumores que salieron cuando estábamos viendo WandaVision. Y uno de los rumores gordos era que iba a salir Magneto. Me acuerdo que la gente hacía clickbait y todo con las miniaturas y los vídeos poniendo una foto de Magneto. O sea, porque era como, era lo más buscado, ¿no? Que se quería, que el dúo de Magneto con Wanda, pues es increíble. Eso puede estar muy guapo. Ojalá llegue pronto. No creo que llegue pronto. Llegará por lo menos cuatro o cinco años. Yo creo que van a pasar hasta que veamos a los X-Men. En el MCU. De hecho, hace poco salió Kevin Feige diciendo que se había ido de retiro. Se van de retiro con los guionistas y con los productores y tal. A planear diez años vista de lo que va a ser el universo cinematográfico de Marvel. Diez años se van a planear, ¿no? Entonces, piensa que si se van a planear diez años, pues eso. Pues tienes la mitad más o menos hasta que se resuelva el tema de Cángel Conquistador. Y una vez resuelto lo de Cángel Conquistador, pues ahí vas a tener que meter otra cosa. Pues vas a meter, pues eso, a los X-Men o a los X-Men o a los X-Men, ¿no? Yo creo que hasta dentro de cuatro o cinco años no creo yo que tal. A mí me dijiste que viese Clone Wars y Rebels antes de ver Mandalorian. Así hice y te lo agradezco. Bueno, efectivamente, claro que sí. No, pero es verdad, es verdad. Es que hay muchas cosas, hay muchas cosas que no las valoras de igual manera si no conoces todo el trasfondo que hay. Y Clone Wars, con respecto a Mandalore, ¿no? Todo el tema de Mandalore, todo el tema de los mandalorianos, la Death Watch y todo eso. Bah, como no sepas nada de eso, es que ves Mandalorian y dices, ajá, sí, ok. Pero si lo has visto, es increíble, ¿no? Es increíble. Han confirmado el nombre de Jedi Fallen Order 2. Bueno, igual, no sé si está confirmado 100%, porque es... Mira, Jedi Fallen Order... Creo que era Superviviente o... No me acuerdo cómo era, ¿no? Survivor, correcto, Survivor. Se supone que está confirmado rumoreadamente. Esto probablemente hasta que sea la Star Wars Celebration el 26, 27 y 28. Acordaros que aquí en el canal vamos a liarla. Es la semana que viene, ¿eh? La semana que viene, desde el jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29, es la Star Wars Celebration. Y aquí, en el canal, vamos a liarla a tope. Y vamos a tener un montón de cosas, un montón de ofertas, un montón de descuentos en la tienda de cosas de Star Wars, sorteos y movidas espectaculares para todos. Así que... Y aparte, voy a estar en el canal de Guki News, en algunos directos de los que van a hacer ellos también. O sea, va a ser un fin de semana intenso. Y probablemente, ese fin de semana de Star Wars Celebration, esto se confirme y nos den muchos más datos de lo que es el Jedi Fallen Order 2, ¿no? Se supone, según un rumor, que de momento, sin confirmar, que va a ser esto, ¿no? Survivor, Survivor. Esto porque lo ha dicho este, el Insider, Insider Jeff Grump. ¿Vale? No sé si da más datos. Simplemente, pues, estas son las típicas informaciones de Insiders de... Sí, a mí me han dicho, a mí me han contado, he leído, no sé qué. Pero... No sé, no sé. Lo que no sé es si continuará la historia de Calquestis o nos traerán otros personajes. ¿Qué os molaría? ¿Qué os molaría? Porque a mí la historia de Calquestis, sinceramente, me molaría que la continuásemos en Kenobi. Antonidas. 1138. Espectacular, bienvenido, bienvenido. Estamos hablando de Star Wars, así que con el 1138, seguro que estás como en casa. Lo que sí han dicho esto, ¿no? Que va a ser exclusivo de nueva generación, pero esto ya lo hablamos el otro día cuando estábamos hablando de qué juego era. Que dijimos que lo habían cancelado ya para vieja generación y la gente se enfadó. No me acuerdo qué juego era, pero lo mismo. Decían, ya se acabó, se acabó lo de vieja generación, PlayStation 4 y Xbox One. Ya no van a salir juegos para este tipo de consolas porque no tiran, es que no tiran bien. Es que les pasa como, pues eso, con el Cyberpunk y todos estos juegos que no tiran, no tiran. ¿No le he dado al Skywalker Saga? No, al de Lego, dices, ¿no? Al de Lego, no. Pues sí, podría, sí. Para un directo, los juegos de Lego están divertidos. Podríamos jugar un día al Skywalker Saga de Lego. Me parece bien, Alberto. El de Gotham Knights, es verdad, Ivanky, correcto. El otro día estuvimos hablando del Gotham Knights y decían eso. Que habían cancelado el juego para vieja generación, ¿no? Bueno, lógico, lógico. Me gusta la idea, ¿eh, Alberto? Por lo tanto, voy a buscar a qué precio, si puedo, si está ahí a un precio fresco y me pillo el Skywalker Saga. Y echamos unas partes y dejas. Sí, 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 sí. Además, para calentar, para la Star Wars Celebration, este fin de semana a lo mejor, podríamos hacer algo así. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Una cosa que le vendría muy bien a Star Wars es intentar reducir tiempo entre serie y serie. Tipo como Marvel, que cada mes o mes y medio hay nuevo contenido en pelis y series. Ya, pero ahí corres peligro. Corres peligro de saturar, ¿no? Y ojo, yo estoy dentrísimo, ¿eh? A mí si me haces productos como Mandalorian, The Book of Boba Fett, la pinta que tiene Kenobi y todo eso, si me los sacas como churros, mientras tengan una calidad buena y tal, vamos, sácame todo lo que quieras. Pero, es verdad que corres peligro de saturar un poquito, ¿no? Y ya lo estaré haciendo con Marvel y encima lo haces con Star Wars, a los que nos gusten las dos cosas no nos va a dar la vida. Ya, ya pasa. Ya pasa y hay mucha gente. Hoy he puesto un tuit refiriéndome a una cosa de Doctor Strange y me ha puesto un tío. Pero, joder, ya me has hecho spoiler, lo he borrado rápidamente, pero he dicho, joder, ya han pasado 10 días ya del estreno de Doctor Strange y hay mucha gente que todavía no lo ha visto, porque es que no le da la vida, ¿no? Entonces, si encima de Marvel sacas Star Wars cada mes cosas y de repente una película y una serie y tal, pues, hostia, corres un poco el riesgo de saturar un poco demasiado, ¿eh? Para los que podamos tener más tiempo y tal, perfecto. Pero no es fácil seguir el ritmo a tantas cosas, ¿eh? Hay mucha gente que se bajaría del barco. De hecho, hay mucha gente que ya lo ha hecho, ya te digo, hay mucha gente que dice, yo, Wandavision, no lo he visto. Falcon and Winter Soldier, no lo he visto. Pues eso, Moon Knight, no lo he visto. Hay mucha gente que las series, yo no sé por qué, hay mucha gente que tiene estigmatizadas a las series. No entiendo, la verdad. No entiendo por qué la gente dice, bueno, es una serie, no la veo. Es como si fuese un producto menor, ¿sabes? Y fíjate en Mandalorian lo que ha sido. Mandalorian ha sido absolutamente increíble. Y no ver Mandalorian, que el otro día me pasó, el otro día en... ¿dónde fue? En el canal de YouTube, en el canal de YouTube, en el vídeo que subimos del cachito que estuvimos aquí hablando de las declaraciones de Hayden Christensen y de Ewan McGregor y todo eso, si os acordáis, pues subí el cachito a YouTube y ha habido... no me acuerdo el nombre, creo que es Dumbad, que es un Dumbad de Apocalipsis o algo así, que es un mítico de YouTube. Y nos puso eso, me puso que es que el Mandalorian no lo había visto. Que él era muy fan de Star Wars, que de la trilogía clásica y tal, la última trilogía no le gustó y Mandalorian no lo ha visto. Y como él hay mucha gente que se descolgó un poco de Star Wars por la trilogía secuelas y Mandalorian no le han querido dar la oportunidad. Y tú fíjate en lo que se pierden. Porque, vamos, el que haya visto Mandalorian sabe que ahí hay un respeto por el material original de Star Wars y por la saga en general, que si crees que va a ser igual que la trilogía secuelas, estás muy confundido. Estás muy confundido. Solo, por ejemplo, la película de Han Solo, como dice Puerto Llano, aquí la película de Han Solo la vamos a defender a muerte. Tanto Valdrada como yo, a los dos nos gustó mucho. Yo creo que a mí incluso más. Yo solo es una película de que defenderé a muerte. Y sufrió muchísimo el efecto de las secuelas. Vamos, yo me acuerdo que es que la gente estaba... No me ha gustado el episodio 8 y voy a boicotear Solo. Joder, yo salí de ver la película de Solo muy contento. A mí me gustó mucho, la verdad. Entonces, no hay que cerrarse las puertas porque las secuelas no te hayan gustado. A lo mejor es verdad que las secuelas van quizás hacia un público diferente, como en su momento las precuelas. Hablamos de esto el otro día. Que a mí las precuelas me pillaron que tenía 11 o 12 años y yo las disfruté. Vamos, y a mí las precuelas me flipan. Y las defendería a muerte. Pero entiendo que a lo mejor cuando salieron las precuelas, tú eres un pureta de ya tus 40 o 50 años y te traen las precuelas. Y hubo mucha gente que dijo, esto no es Star Wars. No me gusta. Fuera. No lo quiero. ¿Vale? Pues con las secuelas pasó algo parecido. Con las secuelas pasó algo parecido. Entonces, productos como Solo, incluso Rock One. Que Rock One es increíble. Rock One es un peliculón. Mandalorian. The Book of Boba Fett. Joder. Que porque la trilogía secuelas no te haya gustado, no te cierres a Star Wars. No te cierres a Star Wars porque está habiendo cosas maravillosas. Antonidas. Muy buenas, tío. Muy buenas. Entonces, hay mucha gente que dijo eso. No, a mí, como la trilogía secuelas me ha dejado ese regusto malo a Star Wars, me bajo del barco. No quiero ver más cosas. Y se están perdiendo Mandalorian, que es. Mandalorian para mí es, vamos, si no lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde que se hizo. Vamos, si te gusta Star Wars vas a ver lo que sea. Yo soy de esos, eh, Antonidas. Yo soy de esos. Yo soy de esos de que lo voy a ver y luego, obviamente, obviamente hay productos que te van a gustar más y otros menos, ¿vale? Hay productos que dices, oye, pues mira, dentro de tal, por ejemplo, yo las secuelas es verdad que no creo que las vuelva a ver. Porque como producto, y lo he intentado, eh, les he dado oportunidades en casa para verlas tranquilamente, incluso con la mente abierta de, venga, voy a intentar verle lo positivo. Pero no, no son para mí, no me gustan, no me gustan. Pero oye, pero verla, verla por primera vez aunque sea, la vas a ver y le vas a dar la oportunidad. Lo que no entiendo es esa actitud de decir, como no me ha gustado esta película, ya no voy a querer ver nada más de Star Wars, ¿sabes? Ya no quiero ver nada más, coño. No hagas eso, no hagas eso. Resistance, por ejemplo, lo mismo. Resistance, vi un capítulo, vi un capítulo y dije, no, esto no. Y mira que es de Dave Filoni, eh, que Dave Filoni es mi señor Jesucristo ahora mismo. O sea, Dave Filoni para mí es literalmente Dios, entonces, y Resistance es de él. Y vi el primer capítulo y dije, ni de coña, no, ni de coña, ya está. La última trilogía de la serie de Resistance, no la sé cuánto ves, pues eso es, a eso me refiero. Antónidas, a eso me refiero. Que hay cositas que dices, bueno, dentro de que por lo menos lo veas y le das la oportunidad, luego dices, vale, me gusta o no me gusta, me parece una mierda, o es mi producto top, ¿vale? Pero la gente que se cierra y dice, pues yo ya no quiero ver nada más. Pues, peor para ti, ¿no? Porque te estás perdiendo, te estás perdiendo cosas muy frescas. Te estás perdiendo cosas muy, muy frescas. Así que bueno. Veremos la semana que viene, ¿la semana que viene es ya? Es que es la semana que viene ya. A ver, todavía queda esta semana, pero realmente es la semana que viene y ya se estrena Kenobi, el 27. Kenobi, va a ser espectacular, va a ser espectacular, increíble. Tengo una gana de ver Kenobi, que no puedo con ellas, que no puedo con ellas. A ver qué tal, tengo muchas ganas, estoy muy nervioso. Va a ser un fin de semana de locura, ¿eh? Porque pensad lo que he dicho antes, el 26 empieza la Star Wars Celebration y el 27 se estrena Obi-Wan Kenobi. Dos capítulos. Y el mismo 27, 28 y 29 hay Star Wars Celebration. Con paneles, con Filoni, con Favro, con... Eso va a ser increíble, eso va a ser increíble. Lo veremos aquí, ¿eh? En el canal, en el canal haremos cositas, ya os digo. Pero, ¿es cierto que el Filoniverse podía desembocar en una peli con Thrawn de villano? Yo diría, no sé si película, pero el villano de la serie de Ahsoka debería ser Thrawn. Debería ser por lógica en torno a la historia que va a hacer Ahsoka, ¿no? Ahsoka en Mandalorian nos dijeron que sigue buscando a Thrawn, porque está buscando a Ezra. Con el final de Rebels vimos que Ahsoka se iba con Sabine a buscar a Ezra y a Thrawn, que se habían ido a las regiones desconocidas, con esa nave, con esos bichos por ahí, no sé qué, no sé cuántos, y se supone que están missing, no se sabe dónde están, y hay que buscarlos, ¿no? Entonces, Thrawn como villano es muy interesante, porque Thrawn tiene como una doble lealtad, pero en realidad sirve al pueblo Chis, que es su raza. Él fue como de emisario de los Chis para aprender del imperio y para aprender y ver qué tipo de defensas y de medios, con qué medios contaban, porque en el pueblo Chis, allá por las regiones desconocidas, se viene una invasión que son los Grisk, que vienen a ser, pues lo hemos hablado aquí alguna vez, la recanonización de los Yusambong, ¿vale? El que haya leído todo el tema de los Yusambong en las novelas esas que ya son Legends, ahora ha salido una trilogía nueva del almirante Thrawn, que la ha escrito el mismo Timo Tizán, y ahí han recanonizado a los Yusambong como los Grisk, que son esa gran amenaza que viene por los mundos desconocidos y a tomar por el culo, ¿no? Entonces, en principio, Thrawn, yo creo que en la serie de Ahsoka te lo van a presentar como villano, pero en algún momento, tanto imperio, como quieras llamar, romantes imperiales o lo que sea, como la rebelión, como todos, ¿no? Mandalorianos y tal cual, molaría muchísimo que se tuviesen que unir en contra de este enemigo común, que son los Yusambong, que bueno, que ahora los llaman Grisk, ¿vale? Pero la invasión de los Yusambong llegó hasta Coruscant, o sea, fue espectacular la que se lió ahí, ¿no? Entonces, molaría mucho que todo acabase y fuese hacia ahí. Es un recorrido súper largo y súper ambicioso, pero estaría muy guapo, estaría muy guapo. Es que se rumoreaba una peli con todos tipo Avengers, que sí, es lo que digo, en algún momento todos, 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 todos deberían unirse, bueno, en contra de esa gran amenaza común para todos que son esos Grisk. Que no la lien con Heredero del Imperio. Bueno, es que Heredero del Imperio como tal ya no es canon, ¿no? Han recanonizado cositas, han cogido cosas. Creo que Timotizán en la trilogía nueva, en la trilogía de novelas nueva de Almirante Thrawn, ha cogido cosas y ha recanonizado cosas y tal. Pero es verdad que al final todo Legends, todo el Legends antiguo, todo lo que llegó Disney y dijo en un momento, esto ya no es canon, fuera. Yo, al principio, como todos, nos cabreamos. Pero entiendes la razón. ¿Por qué? Porque el universo Legends, el universo expandido de Star Wars, era un poco caótico. Había muchas cosas que no coincidían en cronologías, había cosas que se contradecían entre ellas y tal. Entonces, había que poner un poquito de orden. Entonces, la decisión de carpetazo, todo esto fuera, y vamos a ir recanonizando poquito a poco, fue bastante polémico, pero creo que a la larga será mejor. El problema fue que, teniendo lo que había... O sea, pudiendo haberse inspirado en todo lo de Imperio Oscuro y todo esto, hicieron la trilogía secuelas con una historia que era bastante mierda, comparado con lo que ya había, ¿no? Entonces, lo bueno que lo están haciendo Dave Filoni y Favreau, es coger ciertos elementos de Legends de ese punto de historia, y nos los están recanonizando poquito a poco. Están cogiendo cositas de aquí, cositas de allí, más o menos te lo están metiendo por ahí, y bueno, pues se va más o menos formando una nueva línea de lo que era Legends y tal. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Sobre todo, yo creo que el punto importante aquí es la serie de Ahsoka. En la serie de Ahsoka... O sea, la serie de Kenobi va a estar muy bien, y la serie de Kenobi va a ser la polla. Pero la serie de Ahsoka va a ser espectacular. O sea, la serie de Ahsoka, preparaos los machos con la serie de Ahsoka, porque eso va a ser increíble. Lo de la serie de Ahsoka, si sale bien y lo hacen bien, que tiene toda la pinta, porque además Ahsoka es el bebé de Dave Filoni. O sea, si algo va a cuidar Dave Filoni va a ser Ahsoka... Va a ser la hostia. Va a ser la hostia. La de Andor, yo tengo muchas ganas de ver la de Andor también, puertollano. Yo no sé por qué la gente dice que la serie de Andor no le llama. A mí la serie de Andor me llama mucho. Y me llama mucho porque te enseña... La propia película de Rock One te enseña que hasta los rebeldes, ¿no? Que los rebeldes no son tan buenos como... O sea, los rebeldes también hacen cosas de dudosa moral, ¿no? Y hacen cositas ahí que dices, hostia, cuidado, ¿no? Y esa visión de que los buenos no son tan buenos que no se hacen en Rock One, me gusta, me gusta. Y creo que en Andor lo pueden explorar muy bien, ¿no? Con todo el tema de que esos trabajillos que hacía de espía, de infiltrado... Pues eso, que si tenía que matar a alguien, pues lo mataba, ¿no? Lo vemos en Rock One, ¿no? Como el informante ese le pega un tiro y dice, bueno, chico, lo que hay, aquí te quedas, ¿no? Entonces, eso mola, eso mola. Son los malos, sí, correcto. Los rebeldes son los malos. O sea, cuando tú eres padre y en el colegio te dicen, tu hijo es que es muy rebelde. ¿Qué quieren decir? Que es malo. Tenemos un error de concepto, pero los rebeldes son los malos. Eso de toda la vida, es verdad. El imperio es bueno, el imperio solo busca la paz y la prosperidad en la galaxia. Pero claro, vienen aquí los perroflautas de los rebeldes con sus libertades y sus cosas. Hombre, no, pues nada. El imperio es lo bueno. El imperio trae la paz y la prosperidad allá donde va, a todos los sistemas donde va. Con el imperio no había paro, exactamente. Mira en Mandalorian, pero ves, en Mandalorian, en Mandalorian eso molaba mucho porque te lo decían, ¿no? En Mandalorian te lo dejaban caer cuando estaban ahí en Nevarro, ¿no? Y todo eso. Y decían, ¿por qué no avisas a la Nueva República que venga a arreglarte tus problemas? Y se descojonan, ¿no? En plan, ¿qué dice? La Nueva República, si no hace nada. La Nueva República vino con muchos aires de que iban a arreglar todo y no hicieron nada. No hicieron, no han hecho nada, ¿no? Los señores de la guerra han ganado poder, los remanentes imperiales siguen ahí y la República no hace nada, ¿sabes? Entonces, eso mola también, que en Mandalorian nos lo estén enseñando, ¿no? Y el cliente, el cliente, que es el Werner Herzog este, que hace de ese señor de la guerra imperial, hay ese momento que tiene en el que le dice al mando precisamente eso, ¿no? Dice, con el imperio, allá donde va, al sistema donde va, lleva riquezas y lleva prosperidad y lleva, ¿no? Es que, cuidado, cuidado, eso es. Pantanos en Felucia, ¿correcto? La gasolina está por debajo de los dos euros. El coaxium, ¿no? El imperio era bueno, el imperio era bueno. Pasa que los rebeldes, pues yo qué sé. Entre los rebeldes y la secta esa de los palitos de luz, que la lleva el bicho verde este de mierda, que son todos unos comecerebros, que están ahí con la secta y la secta le afecta. Y al final, mira, ¿de qué le sirvió? Todos al hoyo, todos al hoyo. Orden 66. A tomar por el culo. Madre mía, ojalá en Kenobi veamos cositas de la Orden 66 y tal. Joder, estaría guapísimo unos flashbacks, ¿no? Algo así. Unos flashbacks de Orden 66 en Life Action. Top, muy top. Mirar, en la segunda temporada de Mandalorian, el mini flashback que hay de Grogu en la Orden 66, que es nada, que son tres segundos en el pasillo ese, en el templo Jedi. Y yo dije, que se ven ahí los clones de la 501 y tal. Dije, madre mía, yo quiero esto. Quiero esto. Hazme una serie de la Orden 66 entera. Veintinueve capítulos de la Orden 66, por favor, lo necesito. A mí dame clones, a mí dame clones matando jedis. Quiero ver eso, 24-7. Vamos, por favor. Madre mía, espectacular. Muchas ganas de ver cositas de Kenobi. ¿Crees que habrá algún cazarrecompensas conocido en Kenobi? Sí. Debería, ¿no? Debería. De hecho, en el propio tráiler... Espérate, voy a quitar esto. Aquí. Ya está. En el tráiler nos decían... Bueno, en el tráiler sale la frase, ¿no? Que dice... Avisa a todo el imperio y toda la chusma y cazarrecompensas que haya para buscar a Kenobi, ¿no? Entonces, yo entiendo que sí. Entiendo que sí, que eso dará lugar a cameos frescos, ¿no? Cameos frescos de cazarrecompensas que pueden molar un montón. Y pueden ser cualquiera, en realidad. Pueden ser cualquiera. Sí, sí. Yo creo que sí. Que sí que va a haber sorpresitas en Kenobi. Creo que sí. Y no solo de cazarrecompensas. Yo, mi hórdago con Kenobi es que salga Cal Kestis. Yo, si sale Cal Kestis, Cal Kestis sería como el top. El top de lo que me pueden sacar en Kenobi. Con... Además, es que es eso. Tienes al actor. Tienes al actor. Es que lo tienes perfecto. Tienes perfecto. Coinciden los tiempos. Coincide cronológicamente. Dentro de la historia cuadra perfectamente. O sea, puedes sacarte a Cal Kestis perfectamente y hacer algo increíble ahí. Y si nos dan una serie de Vader. Eso es que sería increíble. Eso molaría mucho, la verdad. La verdad que estaría guay, ¿no? Una serie rollo Vader... Vader ahora. Justo, justo. Digo ahora. Vader en esa época de... Que el imperio está en el top, ¿no? Justo, pues eso. A lo mejor después de Kenobi. Después de la serie de Kenobi. Saber qué pasó con Vader. Y cómo... Pues eso. Durante toda la era dorada del imperio. Qué pasó con Vader, ¿no? Como un poco el videojuego este de... The Force Unleashed, ¿no? Pero sin el aprendiz este chungo. El Starkiller. Simplemente con Vader. Estaría guay. Estaría guay. Que mandas en... Claro, el tema es que... Ahora en el nuevo canon te han metido a los inquisidores, ¿no? Porque si no, lo que podrías hacer es... Una serie de Vader cazando Jedis. Pero ahora con los inquisidores... Se entiende que... Serán los inquisidores los que vayan a cazar Jedis. A lo mejor Jedis más top. Como precisamente puede pasar con Kenobi. Vaya... Vaya Vader, ¿no? En última instancia. Pero... No sé. Podría estar curioso. Podría estar guay. Un Vader comandando... Comandando tropas imperiales y todo eso. Puedo estar muy chulo de ver. Puedo estar muy chulo de ver. Aura Sing. Molaría mucho verla. Sí, sí. Aura Sing estaría guay. Y también cuadraría, ¿no? Aura Sing... A ver... Aura Sing... Aura Sing que en Clone Wars no moría, ¿no? Ahora dudo. Aura Sing que en Clone Wars no llegaba a morir. Entonces está viva en Kenobi. Creo que sí. Creo que sí. Podría ser. Como los cómics de Vader relivado y desarrollado. Los cómics de Vader están muy chulos, ¿eh? Los cómics de Vader están muy chulos. Y verlo así en serie, en life action, podría molar bastante. Podría molar bastante. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Yo creo que la propia serie de Kenobi, seguramente, como han hecho con Mandalorian y como han hecho con Boba Fett, nos servirá para presentarnos posibles nuevas series que salgan derivadas de Kenobi, ¿no? Dependiendo de cosas que pasen en Kenobi, ahí se abrirá la puerta a series nuevas o a productos nuevos, películas nuevas que salgan de la serie de Kenobi. Y eso, mola. Eso, mola. Y eso, mola.